Un parlante con su suspensión destruida ¿Qué tal amigos? Presentamos un parlante con su suspensión destruida. Si pueden ver, ya se despedaza totalmente la suspensión. Está totalmente destruida, sin fuerza. Pero lo interesante es que el parlante todavía suena y bastante bien. Escuchemos. Música Eso quiere decir, que está buena la bobina, que está bueno el cono, están buenas las trencillas, está buena también la araña. Entonces ¿Para qué vamos a desarmarlo? Si solamente está dañada la suspensión. Así que vamos en este momento a mostrar como se hace un cambio de suspensión. También vamos a restaurar el tapapolvo, y limpiar de pronto el pisacón. Bien. Veamos entonces el procedimiento. Música Cambio de suspensión de un parlante. Música Una de las piezas del parlante que mayor desgaste presenta, es la suspensión. En este video mostraremos de manera práctica cómo reemplazarla. Materiales Una suspensión de goma, igual a la que trae originalmente el parlante. Tenga en cuenta que si llegase a usar una suspensión de un material diferente, puede alterar el sonido característico del parlante. Implementos necesarios para la reparación. Los instrumentos pegantes y disolventes necesarios para el cambio de suspensión, son los siguientes. Pegante instantáneo. Tolueno o metilbenceno. Cemento de contacto amarillo. Cemento de contacto negro. Cola vinílica. Alcohol isopropílico. Cerufa o tinte para cuero. Acetato de radiografía. Una servilleta o un trapo limpio. Unas tijeras. Un bisturí. Un palillo de madera delgado. Unas pinzas. Una brocha suave. Un cepillo de dientes reciclado. Y un pincel. Procedimiento. Recuerde siempre limpiar el parlante a reparar. Se debe trabajar en un área limpia. Con una servilleta o trapo limpio humedecido con alcohol isopropílico, vamos limpiando toda la superficie del cono hasta que quede totalmente aseado. Debemos aplicar abundante tolueno en las uniones entre la suspensión con el cono y la suspensión con la canasta del parlante. También lo aplicamos en los pisacono. El tolueno se encargará de disolver los pegantes para que al retirar la suspensión y los pisacono no se maltrate el cono. También aplicamos abundante tolueno por la parte de atrás del parlante, en el pegue del cono con la suspensión. Y esperamos unos 5 minutos a que el tolueno disuelva los pegantes. Ahora vemos como el disolvente comienza a despegar la suspensión sin tener que hacer ningún esfuerzo. También aplicamos tolueno en la unión entre el tapapolvo y el cono, para que se vaya despegando. Vemos como el tolueno ya ha despegado los pisacono y gran parte de la suspensión. El tolueno, o también llamado metilbenceno, es el componente activo de los pegantes de contacto, muy usado en la zapatería. Retiramos los pisacono, cuidando de no maltratarlos para que no se rompan, pues es muy difícil conseguir los originales y de paso ahorramos dinero. y retiramos la suspensión con cuidado de no maltratar el cono. Si usted aplicó abundante tolueno, la suspensión deberá despegar fácilmente. Aplicamos un poco más de tolueno en el pegue del tapapolvo, y en el borde de la canasta. Luego humedecemos la servilleta con el tolueno, y limpiamos muy bien el sitio donde pegaremos la nueva suspensión. No deberán quedar residuos de pegamento viejo, ni partículas de polvo o mugre. La canasta debe quedar así, totalmente limpia. En este punto de la reparación, debemos llevar nuestro parlante al mercado, para medir y seleccionar la suspensión correcta, que encaje milimétricamente como la original. Habiendo adquirido la suspensión original, comprobamos que al colocarla, la pestaña interna quede ajustada al borde del cono, antes de comenzar el arco. La pestaña interior deberá sentar en su totalidad en el borde de la canasta. Luego de probada la suspensión, procedemos a aplicar el cemento de contacto amarillo, encima de la pestaña interna. Se aplica abundantemente, y con cuidado de no untar el arco de la suspensión. El cemento deberá secar, al punto que al tocarlo con el dedo, no se pegue a él. Mientras seca el pegante de la suspensión, retiramos el tapa polvo con ayuda de una tira de acetato. Esto se debe hacer con mucho cuidado de no maltratar el cono, y tampoco el tapa polvo, si queremos reutilizarlo. El tapa polvo está algo hundido y maltratado. Como vamos a reutilizar el tapa polvo, retiramos los residuos del anterior pegante, usando las yemas de los dedos. De igual manera, le devolvemos su forma original. Ahora aplicamos cola vinílica en el sitio que estaba deformado, y lo dejamos secar. Esto le dará fuerza al cartón, evitando que se deforme de nuevo. Ahora con una brocha suave, limpiamos bien el polvo que se encuentre alrededor y dentro de la bobina. De ser posible, usamos un soplador para esto. Luego, colocamos de a dos tiras de acetato entre el entrehierro y la bobina. Esto se hace para mantener la bobina centrada mientras se instala la nueva suspensión. Coloque la cantidad de tiras necesarias para fijar la bobina. Ahora que está seco el cemento de contacto del borde interno de la suspensión, la volteamos para aplicar el mismo tipo de pegante en el borde externo. Recuerde que debe ser abundante pero sin exceso. Y dejamos secar completamente. Mientras seca el pegamento, procedemos a lavar los pisacono con el cepillo de dientes y thinner. Deben quedar lo más limpio posible. Como uno de los pisacono está roto, es necesario repararlo con el pegante instantáneo. Aplicamos el pegante en ambas partes a adherir. Y lo pegamos con cuidado. Ya están listos todos los pisacono. Ahora, aplicamos abundante cemento de contacto amarillo en el borde de atrás del cono. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. De inmediato, halamos el cono y simultáneamente bajamos las tiras de acetato permitiendo maniobrar en esta fase del trabajo. Y rápidamente procedemos a colocar la suspensión. Se va acomodando en su sitio sin que se pegue aún al cono. Debemos ser meticulosos con este proceso. Un descuadre puede estropear el trabajo. Luego que está bien centrada y repartida la suspensión, usando el dedo pulgar derecho y el dedo anular izquierdo, procedemos a pegar la suspensión con el cono. Se debe tener cuidado de que la suspensión quede derecha y que aún no se pegue a la canasta del parlante. Esto nos permite encajarla sin que haya tensiones o descuadres de esta con el cono. Este proceso es delicado y lento. Asegúrese de sacar todas las arrugas. Tómese el tiempo que sea necesario para hacerlo bien. Esto garantiza que el pegue sea durable y el acabado de buena calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya ha pegado muy bien la suspensión con el cono, aplicamos cemento de contacto amarillo en el borde de la canasta. Retornamos el cono a su altura original y presionamos uniformemente y de manera circular toda la pestaña de la suspensión. Esto se hace para que el pegante se esparza bien. Tenga presente que aún no hemos pegado la suspensión con la canasta. Con el pegante fresco, usando el dedo pulgar, vamos presionando poco a poco la suspensión hacia abajo y un tanto hacia adentro, para centrar la suspensión y dejar el espacio adecuado donde irán los pisaconos. Esto se debe hacer hasta que la suspensión quede bien pegada y centrada en su sitio. Ya habiendo pegado la suspensión, vamos a pegar los pisaconos. Se aplica cemento de contacto negro y se coloca el primer pisacono teniendo en cuenta que la muesca coincida con el orificio de la canasta por donde pasará el tornillo de ajuste del parlante. Insistimos que los pisaconos deben ser originales por cuanto tienen un tamaño y unas muescas que casan entre ellos y también con los orificios de la canasta. Como precaución, para no cometer errores, coloque los pisaconos identificando su lado de empalme correcto, evitando así aplicar el pegante por el lado incorrecto. Cuando ya están puestos todos los pisaconos, colocamos el parlante boca abajo, para que el peso del mismo ayude a pegar uniformemente los pisaconos y la suspensión a la canasta. Para darle un acabado como nuevo al parlante, aplicamos con un pincel de cerda suave la serufa, que es una pátina mate o tinta acuosa para pintar cuero o tacones de zapatos. Se aplica uniforme y abundantemente. Esta pintura es ideal ya que no suma peso adicional al cono, no cambia su textura y por tanto no altera su sonido original. Además le devuelve la apariencia de nuevo. Se debe tener mucho cuidado de que no caiga pintura dentro de la bobina. Si no tiene experiencia, es mejor que la cubra. Luego que la serufa ha secado, retiramos las tiras de acetato que mantenían la bobina centrada y fija, y con los dedos presionamos el cono hacia abajo, para comprobar que la bobina no quedó rozando contra el entrehierro. Ahora procedemos a colocar el tapa polvo. Vemos que a pesar de nuestro intento por recuperarlo, se ve maltratado. Tuvimos la suerte de encontrar en el mercado un tapa polvo original para este parlante, además a muy buen precio. Por supuesto, este es el que colocaremos. Le aplicamos en el borde a pegar cemento de contacto negro, y lo colocamos en su sitio, teniendo cuidado de que quede bien centrado. Le ponemos encima a algo ligeramente pesado, mientras seca el pegante. Aquí está listo nuestro parlante con su nueva suspensión y tapa polvo. Quedó como nuevo. Éxitos. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al ícono de herramientas y active la casilla enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorockola.com Kat Stuff dinickla.com Katbelnickla.com El baño moderne.com Gracias.